El Comité Directivo Estatal del PRI presentó a su militancia y a los medios de comunicación de manera formal al nuevo delegado en Aguascalientes, cargo que recae sobre José Carlos Cota Osuna, quien señaló ya haber platicado con diferentes actores y corrientes del partido, esto desde su nombramiento, por lo que ya sostuvo diálogos con personajes como Otto Granados, Carlos Lozano de la Torre, Lorena Martínez Rodríguez y Augusto Gómez Villanueva. Buscar una, fortalecer las estructuras del partido, que sientan todo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional y apoyarnos y trabajar de manera muy coordinada para ser un partido incluyente que nos permite enfrentar una competencia difícil, unidos todos. Ese sería, en términos generales, nuestra tarea. El delegado no viene a hacer una política a nivel local, y también debe de tener la capacidad para poder interactuar con todos los grupos y podernos sentar en cualquier mesa. En temas electorales y en miras de cada vez más cercano proceso electoral presidencial, señaló la importancia de recuperar Aguascalientes luego de las dos más recientes derrotas electorales y así poder sumar más votos a la campaña de José Antonio Meade, esto a pregunta expresa por esta redacción. Yo creo que la madurez y la capacidad, el talento, la vocación, la pasión que tiene la clase política de Aguascalientes ayuda mucho. Yo vengo de un estado en oposición. Tenemos 18 años en oposición. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos, para Informativo, Adrián Martínez.